Es que no puedo obligarte que tú me quieras Tampoco date el futuro que tú me quisieras Yo no tenía los cuartos para esas carteras Pero quito una igualita, ve cómo te quedas Es que no puedo obligarte que tú me quieras Tampoco date el futuro que tú me quisieras Yo no tenía los cuartos para esas carteras Pero quito una igualita, ve cómo te quedas No te gusta que yo fuma y lo dejas de un poco Aunque a veces la ansiedad a mí me vuelve loco Yo voy a dejar la calle, pero poco a poco Porque yo sé que si sigo algún día la maco A los chukis que te tiran, mami, por lo claro Que tu marido anda el mago y pa'l colme guapo Estoy cantando, pero por una falta me encharco Aunque me manguen huyendo, cruzando el charco Es que no puedo obligarte que tú me quieras Tampoco date el futuro que tú me quisieras Yo no tenía los cuartos para esas carteras Pero quito una igualita, ve cómo te quedas Es que no puedo obligarte que tú me quieras Es que no puedo obligarte que tú me quieras Es que no puedo obligarte que tú me quieras Tampoco date el futuro que tú me quisieras Yo no tenía los cuartos para esas carteras Pero quito una igualita, ve cómo te quedas Es que no puedo obligarte que tú me quieras Tampoco date el futuro que tú me quisieras Tampoco date el futuro que tú me quisieras Pero quito una igualita, ve cómo te quedas Aestro Kelly